Se ha catalogado a esta primavera como una estación llena de violencia y va a esta racha, se ha sumado esta mañana otro tiroteo. Delia Hernández nos acompaña. Bueno, pues Delia, cuéntanos, según el informe que nos llegó, parece ser que el hombre fue blanco de una balacera realizada desde el interior de un auto, ¿no es así? Efectivamente, Roxy, la policía dice que este tiroteo que sucedió en el norte de Portland está conectado con actividad pandillera y a pesar de que la víctima recibió varios disparos, se espera sobreviva tan terrible ataque. Aproximadamente a las 12 de esta madrugada se escucharon múltiples disparos en este vecindario del norte de Portland. La víctima estaba parada frente de esta casa en la cuadra 7000 de la calle Commercial cuando fue baleada. Los agujeros que dejaron las balas a lo largo de la residencia cuentan parte de la historia. Según el reporte de policía, la víctima, un hombre de 23 años, comenzó a discutir con personas dentro de un carro azul. Alguien dentro del vehículo sacó una pistola, le disparó al hombre y huyó del lugar. Esta mujer, quien vive en la calle frente de la residencia donde sucedió el tiroteo, dice que conoce a la víctima y parece ser una buena persona y no tiene idea por qué le sucedió esto. Oficiales quienes estaban respondiendo al tiroteo detuvieron a un vehículo que correspondía a la descripción donde fue visto el sospechoso. Pero hasta el momento no se han hecho arrestos. El responsable aún anda prófugo de la justicia. Dana Luckett, quien vive en el norte de Portland, expresó que es muy triste que debido a estos actos violentos, ahora los residentes sientan miedo de vivir en sus propios hogares. Mientras tanto, la víctima se encuentra en un hospital de nuestra localidad recuperándose de sus heridas. Si tiene cualquier tipo de información sobre este incidente, se pide que contacte a la policía de Portland. Roxy.